La luz en tus ojos se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Si sabrás que mis besos no hay que tanto desprezar para hacerse llorar Te di mi amor debajo de los laureles Tú que te comes con camitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mi te acuerdes Soy tu hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a la mitad y la vaciaré Para mi corte sube la flor si te más lloraré Yo sé que en el mundo no te acuerdes Soy tu hermanito y esa suerte me tocó Yo soy besoya y esa suerte me tocó Y no volveré a ingresar Te recorreros en el final Y no volveré a ingresar Te recorreros en el final Y no volveré a ingresar 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 Te llorétame a ingresar Y no volveré de bien Y no volveré a ingresar Te hani el Un amor, un amor de vino, llévalo, donde yo tu recuerdo ahumaré. Un amor, un amor de vino, llévalo, donde yo tu recuerdo ahumaré. Un amor, un hombre, tel嘉uero, donde yo no quiero te regreso, lo que crácer miて no. Pero no te devuelvo a un rezo. No volveré, te lo juro por Dios que me mirá, te lo ilusión me ando de gracia. No volveré. ah 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 ah